Bienvenidos a Metrópolis, estamos muy contentos de compartir con todos ustedes lo que está pasando en el ambiente cultural y artístico y la verdad nos encanta saber que cada vez hay más actividades culturales y que tenemos una mayor oferta para disfrutar y para compartirla en familia. Metrópolis empieza así. Estuvimos en el Centro College disfrutando de todo el talento artístico de jóvenes artistas que recién se han graduado y nos presentan interesantes proyectos. Uno de ellos tiene que ver con la visión de una fotógrafa que se dio cuenta que en nuestro mundo existían ventanas naturales. Y por otro lado tenemos algo que nos hace reflexionar sobre el medio ambiente y cómo la sociedad va creciendo no en cosas positivas para los seres humanos sino a veces en cosas que nos perjudican. Ahora estoy con la talentosa Claudia Casuso, quien ha dejado el trabajo formal porque su corazón decía que había que ir por el camino del arte y nos presenta Ventanas. Claudia, bienvenida a Metrópolis, ¿cómo estás? Hola, bien. Te cuento un poquito de mi proyecto. Estaba un día en la calle y me encontré con un árbol que caprichosamente enmarcaba a una ventana real. Me captó mi atención, tomé la foto y empecé desde ese momento a notar que este hecho se repetía por todos lados. Es verdad, ¿no? Porque uno va caminando por la calle y no se da cuenta que existen muchísimas ventanas que te remiten a espacios íntimos, pequeños y totalmente distintos. O sea, felizmente me di cuenta de eso y empecé a recorrer Lima y mirar detenidamente que en verdad ahora que se vive tan rápido uno no se da cuenta de lo que se pierde simplemente caminando. Bueno, capturé mis ventanas, ha sido durante un año que he hecho estas fotos y acá estoy. Bueno, ventanas está acá en el Centro Coli, estará hasta el 3 de noviembre y vengan a disfrutar mi muestra. Me encuentro ahora con María José Murillo que viene de Arequipa y se preguntaba por qué este paisaje limeño es así, tan cerrado, tan frío y hoy nos muestra aquí una propuesta totalmente distinta. Bueno, yo uso de material las bolsas de plástico de basura y esto lo hago para poner la naturaleza, cómo crece y cómo se reproduce, cómo prolifera con el material que ahora el ser humano no puede dejar de usar, que es los materiales sintéticos como el plástico y derivados. También nos hace reflexionar sobre cómo supuestamente estamos creciendo y avanzando, pero a veces no sabemos ya qué hacer con estas bolsas. Exacto, también es darle la vuelta al material, agarrar un material que nunca se pensaría que es para hacer arte, encontrarle la versatilidad a cada material, como acá es bolsas de basura y acá es sorbetes. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Estas bolsas son quemadas, son pintadas? Esas bolsas, nada es pintado, yo utilizo el color de la propia bolsa que viene y lo voy combinando y todo. La muestra estará acá en Centro College de Barranco hasta el 3 de noviembre. Realmente muy interesantes las ventanas de Claudia Casuso y también el trabajo realizado por María José Murillo con bolsas de basuras negras. Ustedes se han dado cuenta que si ella no lo decía, uno no podía imaginar que la materia prima era algo que tenemos tan común en casa. Nos vamos ahora con otro tema muy interesante porque se va a realizar el primer congreso y festival internacional de música barroca iberoamericana. Es una propuesta muy interesante porque vamos a tener la oportunidad de conversar, escuchar, apreciar y también discutir sobre la música en esta época. Más o menos tendremos la oportunidad de conocer también las propuestas internacionales y se realizará este festival del 2 al 4 de noviembre. Hola amigos de Metrópolis, estamos acá en la Universidad Peruana de Arte Orval y vamos a presentarles en el Primero Mundial el Congreso Internacional de Música Barroca. Orval tiene un convenio con la UCA de Argentina y Diana Fernández Calvo es una excepcional investigadora de la música barroca del Perú entero. Y por lo tanto ha decidido reunir en honor a San Martín de Porras su 50 aniversario todo un conjunto de personas excepcionales y mundiales desde España, desde Israel, desde Venezuela, desde Uruguay y desde el grupo mismo de Argentina. Los conciertos son gratuitos, no hay ningún problema, aprenden a entrar toda la persona que quieren hasta llenar la iglesia o llenar los olivos. En la Catedral pienso que hay muchos más lugares. Bueno y aquí tenemos a grandes exponentes y representantes de la música barroca. Hoy van a ser días increíbles de intercambio y sobre todo de disfruten. Nos vamos ahora sí a una pausa pero no se muevan porque regreso con todos los detalles del Festival Internacional de Artes Escénicas Lima 2012.